Hola amigos virtuales, ¿cómo les va? Este es un nuevo video, me encuentro en Jujuy, Argentina Vamos a ir a un lugar que se llama Las Señoritas Es un trekking donde La leyenda cuenta No hay aire acá La leyenda cuenta que Tres chicas de Perú Tratando de irse De los españoles, tratando de escapar De los españoles Con tesoros Incas Vienen hacia el sur Tratando de escapar y en un momento Las acorralan Y cuando las acorralan Se meten en una quebrada Y en esa quebrada La leyenda cuenta que la Pachamama Las convirtió en Cerritos Así que vamos a ver, yo no lo conozco todavía Vengan conmigo Hoy es domingo Arranca la Semana Santa Y bueno, no rompan los huevos Cada uno cree en lo que quiere Y acá Se festeja con una procesión Hasta el cerro No me acuerdo cuánto Lo voy a poner acá abajo Y con una bandita de sicuris Que arranca en la iglesia de Humahuaca Y después una procesión De 40 kilómetros Es imposible caminar Porque falta el aire Necesita dos o tres días Para que el cuerpo se acostumbre Miren este paisaje Estoy solo en el medio de la nada Me pega el sol en la Tefren Y voy a ver Donde queda todo esto Como acá Falta mucho el aire Para no cantar Cansarse 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 La gente que vive acá Acostumbra caminar Sin mover los brazos Así Ahora estoy moviendo la cámara Está difícil Entonces uno se cansa menos Viste a veces uno está Detrás de la computadora Yo soy un computadillo en total Pero a veces uno está Detrás de la computadora Y no se imagina Que puede estar en un lugar así La verdad que la vista Es hermosa Es increíble El rojo de los cerros Y falta el aire también Me encanta perderme Estoy en el medio de la nada Puedo gritar Miren estas piedras Es increíble Parece Marte Parece una película de Indiana Jones Como siempre digo No me acuerdo de la canción Bueno acá Como les prometí Estamos haciendo la Indiana Jones Está subiendo a una roca Miren este lugar Es increíble Miren este lugar Uy me cuesta explicar esto Estoy en el medio de la nada No sé si voy a volver Es un lugar re simple para volver Pero como el bicho de ciudad que soy Voy a ver si llevo a la cima No sé si voy a volver Bueno ojalá me puedan ver Me tomé un descanso Porque esto es increíble Falta el aire Es una locura esto Es una locura total Parece realmente la película de Indiana Jones ¡Indiana! Estoy en el medio de la nada En el medio de la quebrada Creo que la voy a encontrar La quebrada de la señorita Me parece que es por acá Pero la verdad es que no tengo idea Miren allá abajo Y ahora miren allá arriba Es una locura Me falta el aire Si encuentran mi cuerpo Díganle a mi mamá Que la quiero mucho La amo Y al Flo también Pero allá voy a volver Es un chiste esto Gente llegué al final No voy a poder subir hasta allá arriba Que la verdad que es muy difícil Estoy en una cueva En el medio de la montaña Hasta acá llegué Voy a probar A ver si puedo ir más lejos Pero no creo Encontré otro lugar Miren esta vista Porque es increíble Tengo un julepe Porque estoy agarrado Acá de la piedra Miren el lugar Miren esto Miren esto Ya estoy abajo Estamos abajo ¿Saben dónde estuvimos recién? Allá arriba Allá arriba De esas montañas rojas Que son una locura total Tengo los pies en la miseria Que locura este lugar Acabo de encontrar el sendero A la señorita Nosotros estábamos arriba De una montaña Nada que ver Acá el sendero está marcado Todo el tiempo Con unas cositas rojas Y azules Y ahora las estoy persiguiendo Miren dónde vamos a ir Ya no tengo aire No tengo tiempo ¿Qué pasa? Hice todo lo posible Estoy en el medio De la nada total En el medio de la montaña de las quebraditas Pero Está buenísimo Miren esto Se corta ya Pero miren esto Ahí llegamos Miren donde estoy Es una locura Estamos medio en bajada Miren allá donde vamos Estamos corriendo En bajada total Vámonos Disfruten ustedes Bueno este es el final De este videito Videote De este video De Uquía Las quebradas de las señoritas Algunas de las montañas Que les mostré Eran a las señoritas Pero la verdad es que Nunca supe saber cual era Porque fui solo Como me gusta a mi Perderme Les agradezco haber llegado hasta acá Si les gusta Pueden suscribirse Como antes Si le quieren decir A algún amigo Que se suscriba A alguna amiga También pueden suscribirse Y bueno Algunas cosas Para venir acá Traigan agua Si o si No creo que puedan venir El primer día Que llegan a Jujuy Porque Es muy alto Falta el aire Y tráiganse un gorro Como en todo el altiplano argentino Tráiganse un gorrito Y disfruten el paisaje El noroeste argentino Es una locura Tiene un montón de cosas Ya les voy a ir mostrando otras Probablemente vaya a Tilcara Otro video que haga Sea en Tilcara Pero bueno No, ningún pero bueno Los despido Con estos dos paisajes El rojo Y el verde ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SE 때�こ